Cuba, tierra de sublime tradición Música de corazón Cuando lo bailas tú, y te lo digo yo Mi papá me dijo a mí, lo que mi abuelo le contó Para que puedan mis hijos contártelo a ti Es que mi ritmo viene del monte, por la tierra y por el mar Va cruzando el horizonte, te invita a bailar Esto yo no lo soñé, fue mi hermano el que lo oyó Después de una noche en vela, una voz le dijo así Cuida bien de tus hermanos, de tu mamá y tu papá Y de todos los cubanos, de aquí y de allá Música de fondo Como decía Benny, a ver baby Jugando por el mundo Cuba, tierra de sublime tradición Música de corazón Cuando lo bailas tú, y te lo digo yo Cuba bella de todos temores, repartiendo amores, regalando estrellas de las bellas Sentimiento de manana en la Habana y donde quiera Isla de gateo duro, pero que linda es mi tierra Mira a todos estos negros juntos, sembrando música en ella Bombas, metales que parten, este es mi tema De la Habana sana no se queda afuera Respeto a mis raíces, quiero a mi cubita arriba Gozadera Oye bien como lo digo, soy cubano Soy de aquí, consejo en que con mi tiempo Es que me tocó vivir Y vamos echando pa'lante Nada te puede parar Los de ahora y los de antes Y dice así Eh, o para su gallo O moniala, o anamama Que mira, o he chotara O chiminea Baila bonito Eh, no me eres tú Abre camino, eleva Llévame contigo para el cielo Trae mi tecito Lo puedo, tengo y va Eh, no me eres tú Abre camino, eleva Eh, ya yo tengo mucho más, repito Ya yo tengo mucho tiempo andando contigo, mi eleva Eh, no me eres tú Abre camino, eleva Eh, que los de aquí se seque más ahí Que los de allá se echen más pa' acá Un poquito más Eh, no me eres tú Abre camino, eleva Eso, loco No te reconozco Eh, no me eres tú Abre camino, eleva Porque en la sol de las letras Yo lo vi que su papá Su papá Abre camino, eleva Se llama el palo, mañuca Y el yoruba, mi eleva Mi eleva Abre camino, eleva Soplando tu caracola Coguchillo, batala Coguchillo, batala Coguchillo, batala Abre camino, eleva Abre camino, eleva Año de felicidad Coguchillo, batala Coguchillo, batala Abre camino, eleva Abre camino, eleva Dice así, ah, quiero, acuérdate que siempre quiero Que rico muchacho, Oscar Valdés, escuchate otra vez Quiero, acuérdate que siempre quiero Oye, bailar contigo sabroso, son el rico lo cuero Quiero, acuérdate que siempre quiero Si tú no bailas conmigo, mulata, con mi madre me desespero Quiero, acuérdate que siempre quiero Si no tengo la tumba sabrosa, te aseguro que te muero Quiero, acuérdate que siempre quiero Intentativo me invita, acuérdate que siempre quiero Y yo la pongo de nuevo, acuérdate que siempre quiero Ay, ya lo sabe usted, acuérdate que siempre quiero Yo mismo soy el de Chiquete, acuérdate que siempre quiero Para barachar, para rubiar, para gozar Quiero, acuérdate que siempre quiero Hay que venir a mi a ganar Quiero, acuérdate que siempre quiero Y tú verás que no pasa nada Quiero, acuérdate que siempre quiero Ay, tú verás que no pasa nada Quiero, acuérdate que siempre quiero Ay, no, mamá Ay, no, mamá Ay, no, mamá